el día de hoy tenemos un relato sumamente interesante como increíble no imagino lo que las personas quienes vivieron esto experimentaron es un relato de esos que nos cuesta tanto creer pero que hasta el momento en que nos pasa es que ya no podemos dudar de que este tipo de experiencias suceden tal vez más a menudo de lo que nos gustaría una de esas vivencias tan peculiares aterradoras pero aprovechando que estamos por aquí permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a una carretera de puebla méxico donde claudio es aquí el ramos vivió lo siguiente la noche estaba muy bonita el cielo despejado de esos que te dejan ver tan claras cada una de las estrellas discúlpenme si comienzo relatándoles esto pero es que creo que tiene relevancia no sólo con el bonito ambiente con el que conducía esa noche judith mi hija menor de unos seis años en ese entonces adoraba viajar con la ventana de su lado abierta así que veía contemplando atenta la obscuridad que consumía todo el costado de aquella solitaria carretera una que queda para salir de puebla mi relato comienza con un evento muy muy extraño se trató de una luz que no venía acompañada de ningún sonido una que resplandeció por unos instantes por encima del carro misma que nos acompañó por un breve lapso de tiempo en el que yo no sabía qué hacer más que seguir conduciendo sinceramente no me llamó mucho la atención hoy que lo pienso debería haberle dado más importancia aunque la verdad dudo que eso haya cambiado lo que nos pasó pero mientras les cuento me gustaría que fueran pensando ustedes qué harían lo cierto es que acabábamos de salir de una parte de puebla donde hay un aeropuerto así que creí que podía haber sido fácilmente un avión ignorando justamente el detalle que les acabo de mencionar que no emitía ningún sonido y la luz pareció suspenderse por encima para recién continuar moviéndose minutos después de la nada judith me hizo aquel comentario que recapitulando todo me hizo darme cuenta de lo que estaba pasando antes que nada debo decirles que cuando nos pasó esto yo trabajaba para una empresa comercial debía realizar viajes a otros estados cercanos para transportar mercadería y como judith no se separaba de mí ni un instante solía llevarla conmigo aprovechando que en el trabajo me lo permitían mira papá un perro allá al otro lado entre los árboles lo ves me preguntó mi hija muy emocionada como si nunca hubiera visto un perro pero mi amor está muy oscuro es difícil que pueda verlo aparte no puedo quitar mi vista de la carretera mejor síguelo mirando tú y al llegar a la casa me cuentas cómo es te parece bien le respondí en realidad si había mirado por un instante hacia la dirección que ella me señalaba con su mano mientras me decía aquello pero tal cual fue mi respuesta estaba todo oscuro y no veía más que la espesura del monte los árboles no obstante y a pesar de que ella asintió con su cabeza aceptando lo que le propuse volvió a mirar hacia ese costado contemplando aquello que hasta ese momento sólo ella podía ver poco después mi mente simplemente se distrajo pensando en mi madre en el aniversario de su fallecimiento vaya lo cual no me dejaba de dar vueltas en la cabeza pensar en mis hijas que la extrañaban mucho de repente noté que judith comenzó a acercarse más hacia la ventana y en tanto yo le pedía que por favor tuviera cuidado ella parecía esforzarse para ver el animal del que me había hablado como si ahora le costara trabajo verlo eso lo pude constatar cuando segundos después me dijo que ya no lo veía para de inmediato darse la vuelta y mirar hacia atrás por encima de su asiento y con una gran alegría decirme que ahí estaba otra vez que el perro ahora nos venía siguiendo corriendo detrás de nosotros miré al espejo retrovisor pero apenas pude ver una silueta sobresaliendo de lo oscuro de la carretera pero efectivamente había algo corriendo a unos metros del carro dirigí mis ojos ahora hacia el espejo lateral y desvié un poco la trayectoria del vehículo como pretendiendo de esa manera lograr ver mejor gracias a eso ya que las luces de los faros traseros lo alumbraron tan solo un poco pude ver aquella cosa pero no era un animal ni mucho menos un perro voy a arriesgarme a que no me crean claro pero les juro que todo lo que les voy a contar es real no gano nada con esto podría decirles por lo poco que veía a eso que nos venía siguiendo que en efecto no era un perro como les digo o quizás no uno que hubiera visto antes era lo más parecido a no lo sé no se me viene a la mente alguna descripción precisa de lo que vi pero podría decirles que era como si un simio un oso algo pequeño estuviera completamente afeitado con la piel de color negro y corría en cuatro patas detrás de nosotros un par de ojos amarillos brillaban en su rostro independientemente si lo alumbraba o no lo que sucedió a continuación es algo que todavía me resulta imposible recordar sólo esa parte mientras en shock intentaba procesar qué era lo que nos venía siguiendo en serio ahora que lo cuento supongo que debía acelerar más rápido hacer algo pero sólo me le quedaba viendo por el espejo de verdad me causó mucha impresión había manejado tanto por la carretera pero nunca había visto un animal así lo que no puedo recordar es una laguna mental que quizás mi propio cerebro intenta conservar oculto eso me ha dicho el psicólogo de la nada nos apareció otra luz pero mil veces más potente que aquella que nos acompañó por unos instantes tiempo antes y también cubrió el carro por completo solo alcancé a cerrar mis ojos y los volví a abrir arriesgándome a no ver algo por esos momentos en la carretera pero ya no había nada de eso la noche seguía como siempre atrás no había nada siguiéndonos y judith seguía a mi lado sentada cómodamente en su asiento con su mirada hacia el frente aún así me orillé me estacioné y mientras que intentaba comprender qué acababa de pasar abracé a mi hija y le pregunté si se encontraba bien que no temiera que yo la cuidaría confundida dirigió sus ojos hacia los míos y muy tranquila me preguntó que qué me estaba pasando a qué me refería y qué había ocurrido ni siquiera fui capaz de decir nada comencé a respirar más hondo para así recuperar mi aliento pues el tremendo miedo que sentí me había dejado desconcertado abrumado después de pedirle que me disculpara de decirle que todo estaba bien retomé el viaje intentando asimilar todo recuerdo que ni bien llegamos a casa mientras yo trataba de recuperarme por completo le conté a mi esposa lo que habíamos vivido en la carretera ella quedó igual en shock y a la vez con miedo por su parte judith cenó tranquilamente para luego acostarse ya a descansar para ella no había pasado nada malo es más cuando le pregunté si recordaba al supuesto perro que vio por el camino se negó a todo imagínense cómo me sentí los días posteriores transcurrieron con normalidad y aunque para mí todavía me costaba hacer de cuenta que nada había ocurrido de todas formas que podía hacer saben intenté retomar mis actividades como de costumbre así fue como me tocó nuevamente viajar por aquella carretera esa misma ruta que sin tener más opciones tuve que hacerlo sin titubear era mi trabajo en esa ocasión traté que judith no viajara conmigo para eso le pedí a su hermana mi hija mayor lucía quien como era de esperarse se negó ya que nunca le gustó acompañarme así fue como esperé a que judith se quedara dormida aprovechando que tenía tiempo y comencé a prepararme para el viaje ya que de seguro me pediría ir conmigo de nuevo si me descubría aún no amanecía cuando ya me encontraba transitando por ese mismo tramo de carretera donde me pasó lo que les conté gracias a dios en esa ocasión no hubo ni destellos de luz en el cielo ni cosas siguiendo el auto por la carretera e iba todo muy tranquilo cuando de pronto papá porque no me dijiste que ibas a venir me quieres evitar no creo que eso sea conveniente yo siempre voy a estar a tu lado a donde vayas quedé paralizado al oírla era imposible pero esa voz pertenecía a mi niña empecé a disminuir la velocidad hasta que mi vehículo quedó detenido recién entonces volteé lentamente la cabeza para mirar hacia atrás que fue desde donde provino la voz por más imposible que pareciera ya nada podía decirme que aquello no estaba sucediendo ella estaba ahí atrás mirándome con ese semblante serio el que por cierto era el único con el que la veíamos últimamente y pensaba en esas palabras que nunca antes la había escuchado decir por qué me decía eso ver sus cejas fruncidas aumentó lo extraño de ese momento y casi tartamudeando le pregunté que qué hacía aquí que cómo hizo para subirse sin que me diera cuenta y por qué razón había hecho eso sin dejar de mostrar esa tétrica expresión sonrió para decirme que ella siempre estaría conmigo sin importar lo que su mamá y yo decidiéramos pero es que a qué se refería ella nunca había sido sonámbula como para pensar que podía hacer eso tragué saliva obligado a ocultar el miedo que estaba sintiendo le pedí que de inmediato se cruzara al asiento de mi lado al del copiloto que era muy peligroso que viajara desde ese lugar sin seguridad segundos después ya estaba conduciendo de nuevo con la diferencia de que a la par llevaba a una niña que ahora parecía no ser mi hija me duele decirlo pero ella no lo era no sólo por el hecho de que se apareciera de repente se me hacía raro no supe en qué momento se había subido al carro sino más bien por la extraña conducta que tenía para tratar de calmarme a mí mismo mientras viajábamos le preguntaba por cualquier cosa sobre lo que había hecho en el día si se había despedido de su mamá algo dentro de mí me decía que escapara lo más pronto posible de ahí pero a la vez me negaba a asumir que en serio fuera algo extraño tal vez estaba exagerando las cosas cuando llegamos al destino una una tiendita al lado de una gasolinera lo primero que intenté fue comunicarme con mi esposa pero me fue imposible ya que jamás atendió el teléfono después hice todo lo posible para acelerar el trabajo y en menos de una hora ya estábamos regresando mi hija no cambió esa actitud tan rara en ningún momento lo cual les juro que ya prácticamente me provocaba temor por mi vida no sé cómo explicárselos pero tenía miedo más aún cuando por instantes y sin decirnos nada dirigía sus ojos hacia mí mirándome fijamente sonriendo judith está en el auto pero esa no es nuestra hija a poco no te diste cuenta de que se fue conmigo no notaste que no estaba en la casa intenté llamarte pero no respondiste qué pasó le pregunté a mi esposa cuando la vi en la sala algo asustado más que molesto mi corazón latía muy desesperado pues apenas llegamos a la casa me bajé rápidamente del vehículo para entrar casi corriendo más allá de la incertidumbre de la situación esperaba que ella me diera una respuesta que lo explicara todo que me permitiera saber qué era lo que estaba sucediendo sin embargo su respuesta no hizo otra cosa que aterrarme aún más ya que muy asombrada y con una gran palidez en su rostro cuando me escuchó me dijo estás loco como que judith está en el auto ella no se movió de aquí ella no viajó contigo estuvo con su hermana y conmigo todo el tiempo es más en estos momentos está en su habitación jugando con ella por si quieres ir a ver les juro que ya no supe qué hacer por un lado no quería ir al cuarto a revisar porque sabía que si mi esposa tenía razón todo el mundo se me vendría abajo pero tampoco podía quedarme así prefería mil veces asumir que estaba perdiendo mi cordura por estrés el asunto del aniversario loctuoso de mi madre antes de huir de lo que sería inminente y ahí estaban ellas las dos jugando juntas y precisamente fue judith quien al verme me mostró aquella misma mirada que había hecho en el auto para de inmediato repetirme las palabras que me dijo durante el viaje hola papá yo siempre voy a estar a tu lado a donde vayas les voy a decir la verdad todo se lo debo a mi esposa porque gracias a ella pude superar la dura realidad que me tocó vivir en esos tiempos sin ella no lo hubiera logrado pues pese a que yo sabía que por dentro le costaba creerme ella siempre siguió apoyándome sin dudarlo pero lamentablemente le llegó su turno también cuando en una tarde que fuimos a pasear en familia fue testigo directo de lo que para ese entonces era simplemente un problema mental de mi parte era una tarde de domingo siempre fuimos una familia de aprovechar cada momento libre que mi trabajo me lo permitía para salir a pasear juntos salir a comer en aquella oportunidad decidimos ir a un parque el de la concordia lugar que es muy concurrido por familias que optan compartir una tarde rodeados de la naturaleza recuerdo que en un momento dado judith quería ir al baño los cuales se encontraban un poco lejos de donde estábamos mi esposa estaba preparando algo de comer así que me pidió que yo la acompañara ella y mi hija lucía se quedaron en el lugar esperándonos en tanto yo iba hacia los baños caminando con judith tomados de la mano solo me distraje un instante y ella me soltó para de inmediato comenzar a correr entre risas en dirección hacia unos árboles la vi que se escondió entre ellos y desde ahí asomaba su cabeza y se volvía a esconder riéndose yo me había quedado quieto así que desde mi sitio le decía que por favor dejar allá de jugar que volviera para ir rápido al baño y regresar pero ella insistía en jugar lo cual no me dejó otra opción que ir a buscarla habremos estado tal vez unos cinco minutos ahí persiguiéndonos cuando me acercaba ella corría alegremente para esconderse detrás de otro árbol en ese momento me sorprendió mucho verla así pues como les digo desde hacía mucho tiempo que judith se comportaba extraño y volver a oírla reír y jugar como que me hizo alegrar un poco hasta que de repente en una de esas tantas veces que judith asomaba su rostro detrás de un árbol para luego ocultarlo de nuevo se los juro casi lloraba del miedo de la impresión cuando ahora en lugar de el rostro de mi hija detrás del árbol en el que yo la había visto esconderse salió la cara de algo un no sé si decir hombre pero era como una silueta completamente negra lo vi solo un instante ya que se escondió nuevamente pero les juro que a ese par de ojos que era lo único que había alcanzado a ver no los podré quitar de mi memoria nunca entré en estado de shock en serio solo recuerdo que me di la media vuelta y comencé a caminar atontado hacia donde estaba mi esposa y mi hija mayor no me pregunten por qué ni yo sé tal vez se deba al propio terror que sentía el que me hacía querer llorar yo un padre de familia que se supone debo protegerlas a todas en casa quería llorar por ver aquello no me di cuenta desde un principio que se regresó detrás de mí ni mucho menos lo hubiera notado ya que cuando estaba a pocos metros de mi esposa y mi otra hija caí en cuenta de que mi esposa tenía en su rostro marcado un pánico pero uno que me confirmaba todo sin embargo no me miraba a mí estaba paralizada con sus ojos dirigidos hacia el lugar de donde yo venía es decir la parte de los árboles a donde yo había corrido con judith quien por cierto segundos después casi me provoca un infarto al hablarme estando ya junto a mí al voltearla vi acercándose con esa sonrisa y cuando observé nuevamente hacia los árboles lo que había visto ya no estaba no sé cómo fuimos capaces de seguir en ese lugar quizás lo hicimos por lucía quien disfrutaba con total ignorancia lo que mi esposa y yo habíamos visto a su lado jugaba judith pero ahora yo estaba convencido de que no se trataba de ella pero no sabía lo que estaba pasando recién en la noche estando ya en casa mi esposa se animó a contarme lo que vio no habíamos querido hablar de eso vi claramente cuando judith y tú jugaban a las escondidas en los árboles lo seguía con la mirada mientras me reía pero si alcancé a ver que en una de esas que nuestra hija se escondió atrás del árbol no estaba ella era un animal un señor hombre algo completamente horrible claudio y vi que te estaba viendo tienes razón ella no es nuestra hija pero siendo así dónde está ella qué era eso que estaba detrás del árbol es lo que está durmiendo arriba en su cama por favor claudio dime qué va a pasar qué debemos hacer me cuestionaba con sus ojos llenos de lágrimas no puedo ponerles en palabra cómo nos sentíamos es fácil platicarlo ahora pero hace los tantos años que pasó esto sentíamos que nos íbamos a volver locos no tenía sentido nada de eso imagínelo por un momento por favor tanto ella como yo no logramos pegar un ojo en toda la noche lo único que se nos ocurrió fue llamar a nuestros familiares para pedirles ayuda ya que no teníamos ni la mínima idea de cómo sobrellevar esto a quién debíamos buscar dónde debíamos llevarla qué debíamos hacer no obstante poco antes de que amaneciera y mientras llorando hablábamos por teléfono con mi hermana acostados en la cama algo afuera comenzó a iluminar toda la habitación una luz entrando por la ventana que de repente pareciera que ya era de día en ese instante se me vino a la mente aquella luz que vi por primera vez en la carretera aquella noche cuando viajaba con mi hija fue un breve lapso de tiempo el que duró luego todo volvió a la normalidad igual que esa noche me puse de pie rápidamente y corrí en dirección a las habitaciones de las niñas y en el camino fue cuando el grito de judith irrumpió el silencio de la casa sentada en su cama lloraba desconsoladamente en vano fueron los intentos de mi esposa al preguntarle qué le había pasado ya que ella no dejaba de llorar por mi parte permanecía mudo con lucía a mi lado a quien también había ido a buscar a su habitación para así llevarla a donde estuviéramos los cuatro juntos pensando que estábamos en peligro por qué razón o de qué no lo sabíamos sé que tal vez todo esto les resulte confuso e increíble sobre todo pero créanme para nosotros que lo vivimos en carne propia lo es mil veces más lo cierto es que a partir de esa noche judith empezó a comportarse como siempre es como si ahora fuera ella como si algo nos la hubiera devuelto fueron pocas las personas con las que hablamos sobre esto hasta ahora que me animé a contarlo entre familiares y algunos amigos más cercanos y por supuesto con los psicólogos a los que fuimos por ayuda ya que ambos pensábamos que teníamos problemas mentales muy serios tanto mi esposa como yo fue justamente uno de nuestros amigos más cercanos que nos contó algo que ya habíamos oído antes pero que jamás habíamos creído en ello sin embargo buscando desesperados a más no poder por alguna posible respuesta tenía algo de sentido probablemente sólo quizás la luz que se nos apareció esa noche en la carretera era un ovni y el supuesto perro que vio judith el cual sería la cosa que luego nos siguió sería algo que venía en aquel objeto yo sé suena muy extraño pero es que nada más tiene sentido de igual forma me gustaría saber si alguien más sabe o ha escuchado sobre esto pero la pregunta que tengo desde aquellos años lo que me hizo comenzar a leer más sobre estos temas bueno más bien las preguntas son realmente mi esposa y yo fuimos víctimas de aquel objeto volador no identificado y qué era lo que vimos en esos árboles me cuesta de verdad me cuesta creerlo lo único de lo que estamos seguros es que tal como lo repetí varias veces durante mi relato aquella niña no era nuestra hija jamás leí o escuché algo parecido pero al parecer y quedándome con esa teoría un ser de otro mundo ocupó su lugar en forma de niña la reemplazó cuando en la carretera el resplandor me obligó a detenerme y nos la devolvieron cuando se manifestó nuevamente en nuestra casa aquella noche y no gracias a dios esa cosa no cumplió con lo que me dijo no se quedó conmigo para siempre la verdad es que este relato me pone a mí su servidor detrás del micrófono un apasionado del tema ovni los encuentros cercanos de cualquier tipo la piel de gallina saben por qué nos resulta tan difícil poder asimilar creer o imaginar tan fácilmente estas experiencias porque son tal cual cosas de otro mundo seres que obedecen a otras leyes a las que nosotros no estamos acostumbrados o ni siquiera podemos dimensionar pero bueno usted qué piensa coméntenos por favor nos gustaría leerlos y sobre todo gracias por escuchar este canal lo aprecio de todo corazón y por ninguna razón deje de mirar al cielo damas y caballeros acabamos de escuchar la experiencia redactada por lazaruscripta les dejaremos su página de facebook en el comentario fijado que al igual que este relato tiene experiencias increíbles que vale la pena escuchar por completo y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal por favor escríbanos a través de la página de facebook nuestra cuenta de instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el próximo vídeo buenas noches gracias 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 Gracias.